Tenemos desde la Intendencia firmado desde junio del año pasado un convenio marco dentro de lo que es el plan estratégico de atención a las poblaciones más vulnerables y en trabajo en concordancia con todas las instituciones sociales que también se dedican a esto un convenio firmado con Pérez Scremini, fundación con quien ya veníamos trabajando desde antes pero ahora formalizamos todo lo que estamos haciendo y bueno, como estamos dentro de lo que es la semana de la toma de conciencia de la importancia de la lucha contra el cáncer infantil hemos colocado los lazos dorados en la Intendencia Lazo dorado que resalta y simboliza toda la fuerza y el poder, la voluntad que ponen estos pequeños héroes en la lucha contra esta enfermedad Este año la campaña va a ser distinta a la de los años anteriores lo que se está haciendo es invitando a todos los comercios, instituciones y demás a que, bueno, coloquen en su frente un lazo dorado y aquí en la Intendencia también hoy hemos colocado muchos lazos tanto a compañeros de trabajo como al público presente con muy buena receptividad, explicándoles también la importancia de la toma de conciencia de todo esto de la importancia de la detección precoz ante los síntomas que pudieran surgir y llevando adelante lo que es parte del convenio firmado recordamos que el 15 de febrero es el día de lucha contra el cáncer infantil y que lamentablemente Rivera tiene los índices más altos de esta enfermedad en todo el país así que en esto estamos, construyendo el futuro de todos estos niños y de todas estas niñas y adolescentes que se encuentran en este momento luchando contra ello, haciendo lo que humanamente es posible